Al igual que en el colegio Camilo Torres Restrepo, los delincuentes ingresaron este fin de semana y además de los elementos hurtados, destrozaron lo que no se pudieron llevar del CDI de las granjas. Como se puede notar, los pillos entraron por el techo. El día de ayer, 10 de octubre, alrededor de las 11 de la mañana, entra un sujeto al hogar infantil y centro comunitario para la infancia de las granjas, ubicado en la comuna 5 de Barranca Armeja, exactamente al lado de la iglesia católica del Señor de los Milagros. Ese sujeto ingresa al hogar infantil haciendo daños considerables, al mismo rompiendo tejados y cielorrasos y otros elementos que encontró a su alrededor. Saliendo del hogar infantil, el sujeto fue aprendido por varios vecinos que se dieron cuenta de lo que está abortando este sujeto, sale por la parte de atrás. Los vecinos lograron hacer una buena persecución de este sujeto y le arrebatan los ventiladores que llevaba hurtados. La gravedad del delito aumenta como quiera que son estos elementos propios para la formación y cuidado de los más pequeños de este sector popular de Barranca Armeja. También se informa a la ciudadanía y a las autoridades que es la segunda vez que este mismo señor entra al hogar infantil a abortar elementos. La primera vez ese sujeto fue capturado, pero como no tenía antecedentes, lo dejaron en libertad. Y otra vez ingresa al hogar infantil a seguir con todas sus planes y fechorías. Darle a las autoridades que nos ayuden con la vigilancia de los sectores, puesto que hemos sido azotados por estos sujetos, por estos delincuentes. Las directivas de este centro ya formularon las respectivas denuncias ante las autoridades competentes.